Muy bien, vamos a iniciar la sesión sobre riesgos por inundación. Este es el material de apoyo para quienes no pueden acudir presencialmente. Y esta es una sesión que estaremos dando también presencialmente hoy día 29 de marzo. Entonces, vamos a recordar algunos aspectos inicialmente, como el hecho de que el riesgo es un futuro negativo, creíble, y que lo construimos intelectualmente. Es un futuro porque todavía no ha ocurrido, negativo porque involucra daños, pérdidas y costos adicionales, y es creíble en la medida en la que somos capaces de construirlo intelectualmente a partir de datos técnicos científicos suficientemente sustentables, sostenidos con evidencia empírica. El riesgo son daños y pérdidas del futuro, que son el resultado de la interacción entre el peligro, entendida como la capacidad destructiva que tiene la naturaleza, la actividad humana, o una combinación de ambas, como lo vamos a ver el día de hoy. Y este peligro afecta un área con cierta intensidad y con cierta frecuencia, con cierta recurrencia, y afecta bienes que están dentro de esa área de afectación, estos bienes denominados bienes expuestos, que tienen, además de estar dentro del área de afectación, tienen un valor para la sociedad, un valor económico, estratégico o afectivo. Adicionalmente, esos bienes tienen características que los hacen susceptibles al daño, es decir, que facilitan o los hacen resistentes en su defecto ante la presencia del peligro. Todo esto es un proceso que está cambiando, está siendo amplificado o reducido, y justamente estos conceptos los vamos a profundizar en el tema de riesgo por inundación. Entonces, el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Recordemos que el peligro es una capacidad destructiva de un fenómeno natural, humano, o una combinación de ambos. Las inundaciones entran en este rango. Así, podemos decir que los peligros pueden ser antrópicos, provocados 100% por el ser humano, naturales, donde el ser humano no puede intervenir, como los volcanes o los sismos, y los socionaturales, en los cuales hay un componente natural y un amplio componente derivado de la actividad humana. Entonces, estos peligros se pueden reducir también a través de la actividad de los seres humanos. Entonces, la capacidad destructiva o peligro se mide por su intensidad, por la frecuencia con la que se repite, y por el área en la que se manifiesta. Entonces, ¿cómo caracterizamos un peligro? Por su intensidad, que aquí vamos a ver puede ser la altura de inundación, conocido como tirante. Puede ser también la velocidad de flujo o una combinación de ambos, también lo vamos a revisar, una combinación entre el tirante y la velocidad de flujo. El tiempo que permanece, el tiempo en el que se manifiesta, el tiempo es un factor importante, ya sea porque ocurran en periodos muy largos o porque se desarrollen en muy poco tiempo y afecten en muy poco tiempo. Entonces, la intensidad es un elemento importante, el área donde se manifiesta y el periodo de retorno o la frecuencia con la que se repite el evento. Entonces, velocidad, altura y tiempo son factores muy importantes a considerar en cualquier tipo de inundación para poder caracterizar su capacidad destructiva. La inundación, según algunos datos propuestos por el Flute Site Consortium, tomados de Alberto Pinto, del maestro Alberto Pinto, nos dicen que la inundación es una aneguación temporal de tierra causadas por agua que fluye afuera de sus confines normales. Entonces, hay agua que está fluyendo fuera de lo normal, fuera de sus márgenes normales. Y puede haber inundaciones controladas, como los cultivos de arroz o los, en su defecto, los desastres, donde la inundación no es controlada y afecta bienes que estaban expuestos y que además tenían ciertas características de vulnerabilidad. Entonces, recordemos los antiguos egipcios, pues, de algún modo vivían y prosperaban por los desbordamientos del Nilo, que fertilizaban estas planicies de inundación. ¿Qué tipos de inundación tenemos? Las fluviales. Estas son cuando un río se desborda. Hay un río y de repente ya no es capaz de contener la cantidad de agua que está fluyendo y sale de sus márgenes normales. Están las pluviales, que son causadas por la acumulación de lluvia sobre un área relativamente plana. Muchas de las inundaciones que podemos ver en Iztapalapa son inundaciones pluviales. Llueve y el área plana particularmente no es capaz de desalojar esa cantidad de agua. En el caso, por ejemplo, de Tabasco, tenemos zonas que se inundan porque se desbordan los grandes ríos, el Usumacinta, el Grijalva, el Carrizal. Y, por otro lado, también tenemos inundaciones pluviales, donde llueve y el sitio está en plano y el suelo no permite la absorción del agua. Es impermeable el suelo y no permite la absorción del agua, que se comienza a encharcar en algunos lugares, particularmente he dicho planos. También tenemos inundaciones de tipo repentinas. Estas las vemos al pie de las montañas, por ejemplo, baja el agua con gran velocidad. Esto puede ocurrir por eventos de diferentes características meteorológicas, como pueden ser tormentas severas, como frentes fríos, lluvias que ocurren de manera intensa, repentina en zonas de montaña. Y estas no solamente arrastran con agua, sino que la velocidad y la altura pueden hacer que arrastren vehículos, que arrastren rocas y, por supuesto, los impactos incrementen en la capacidad destructiva de estos eventos, particularmente en estas condiciones de alta pendiente. También tenemos inundaciones de tipo costeras. Estas ocurren en la línea costera. Lo hemos visto, pueden suceder como resultado de un tsunami, que si bien es de origen geológico, el efecto de inundación es muy parecido también a lo que podría ser una inundación repentina. El agua viene con velocidad y, como dijimos, viene arrastrando escombros que van golpeando y que van causando daños. Y, finalmente, también lo podemos ver en los huracanes. El huracán, hemos dicho, genera vientos intensos que elevan el nivel del mar en algunas zonas y provocan marea, oleaje en las líneas costeras. Por lo tanto, en términos generales, podemos decir que estos son los tipos de inundaciones más conocidos. La doctora Lucía Matías nos compartía hace algún tiempo este gráfico de el CRED de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres en 2018 y vemos que el 43.4% de los eventos desastrosos estaban relacionados con inundaciones. El 28.2% con eventos de tipo meteorológico, particularmente tormentas como pueden ser los huracanes y de ahí el 7.8% a sismos, temperaturas extremas, deslizamientos, sequías, incendios, actividad volcánica y movimiento de tierra. Entonces, vemos que el problema particularmente asociado a las inundaciones pues es el que más impacto también tiene en términos de las diferentes categorías de evaluación del impacto social y económico. En el número de desastres, esa es una, otro puede ser el número de personas afectadas año con año y por supuesto el riesgo evaluado en términos económicos. por lo tanto es interesante ver lo que la doctora Lucia Matías nos propone con estos datos de que el asunto de las inundaciones no puede tomarse a la ligera y por supuesto también el tema de las tormentas. Si nosotros pudiéramos revisar nuevamente estos datos a nivel mundial y lo vemos por continente pues vemos en 2017 tan solo 93 eventos de estas características en América Latina y por supuesto tenemos Asia, África, Europa y Oceanía y por otro lado si lo vemos a nivel ya de país pues México es uno de los más afectados igual que Centroamérica por ejemplo y bueno los Estados Unidos 20 eventos nosotros 7 Guatemala 7 Colombia también entonces podemos notar también si vemos estas columnas que nos plantean las inundaciones y las tormentas estos hidro lo que nosotros en México llamamos hidrometeorológico pues podemos observar esencialmente que estamos en la ocurrencia de este tipo de desastres casi en el 72% el número de personas que pierden la vida por estos desastres asociados mediados por este tipo de fenómenos pues también es el 60% las personas afectadas pues están arriba del 80% y las pérdidas y las pérdidas económicas es decir lo que nos cuestan los desastres mediados por inundación y por tormentas están rondando pues como pueden observar casi el 90% de las pérdidas en términos económicos es importante el tema por supuesto de inundaciones ahora bueno existen diferentes metodologías para poder evaluar los desastres y si nosotros nuevamente de este dato de la subdirección de estudios económicos y sociales del centro nacional de prevención de desastres postulado por la doctora Lucía Matías podemos ver que en 1990 Chihuahua tuvo un evento con 200 personas que perdieron la vida en 1999 Puebla 263 decesos Veracruz 124 2007 el desastre más costoso en términos económicos 2.918 millones de dólares costó la inundación del 2017 en Tabasco y así podemos ir observando los diferentes eventos y bueno en términos de decesos y de costos podemos ver que lo más costoso está en Tabasco en términos de decesos pues ha sido Chihuahua por ejemplo donde más hemos tenido fallecidos en eventos asociados a inundación y por supuesto existen combinaciones generalizadas en todo en todo el país que combinan ambos factores personas que pierden la vida y personas y daños en términos económicos si nosotros revisamos el número de inundaciones en 2017 podemos ver que hubo una cierta concentración en Veracruz y Chiapas y aquí recuerden ustedes que tanto Veracruz como Chiapas están afectados por los vientos del norte provocados por los frentes fríos como lo hemos venido observando y que eso combinado también con los ciclones tropicales que pueden inyectar agua proveniente del Golfo de México o traer grandes cantidades de humedad también del Océano Pacífico pues nos muestran estos efectos entonces las pérdidas humanas ocurrieron en Baja California Azul principalmente en Los Cabos La Paz Muleje y Comundú con seis decesos por arrastre de arroyos debido a la presencia de la tormenta tropical Lidia entonces aquí también importante decíamos nosotros que hay inundaciones repentinas donde baja el agua con gran velocidad donde cruza con gran velocidad sobre todo en arroyos y bueno esto es la principal causa de muerte los daños en términos económicos ocurren por estas inundaciones que duran mucho tiempo pluviales y fluviales y por otro lado las personas que pierden la vida particularmente ocurren en estas inundaciones de tipo repentino donde baja con gran velocidad ahora Alberto Pinto nos propone estas ideas hay una un modelo que nos muestra que hay un origen el origen es habitualmente meteorológico entonces el origen de las inundaciones por lo generalmente es incontrolable es decir no podemos hacer mucho para que llueva más o llueva menos sin embargo una vez que cae el agua toda esta cantidad de agua que cae cae dentro de un medio y este medio a través del cual suceden los desastres puede ser controlado de cierta manera es decir ríos cuencas deforestadas o pavimentadas drenajes y finalmente esto va a afectar a un conjunto de bienes que están expuestos ¿no? entonces estos bienes expuestos o lo que en este modelo le llaman la parte receptora pues puede ser manejable entonces la parte receptora ¿qué implica? pues las viviendas los cultivos el ganado todo eso puede ser de algún modo controlado y en este modelo pues nos muestran que el origen la lluvia difícilmente la vamos a intervenir y que las principales intervenciones las tendremos que hacer en el medio lo que hay en medio de la lluvia y los bienes expuestos y por supuesto en los bienes expuestos exponer menos o reducir vulnerabilidades adaptarnos es parte de los mecanismos que se requieren considerar entonces hay un origen que son las lluvias torrenciales ahí inicia entonces aquí se dice que el origen es incontrolable hay un origen que pueden ser las lluvias torrenciales vientos huracanados oleaje marea alta todo lo que hemos visto en términos meteorológicos después hay un medio que tiene que ver con las presas los bordos las rutas por donde fluye el agua las cuencas las montañas si están deforestadas o si están pavimentadas y las llanuras de inundación las zonas donde el agua se ha venido guardando como un reservorio natural donde este reservorio natural cuando la capacidad de desalojar el agua es insuficiente estos sitios habitualmente se inundan y estas llanuras pues suelen ser muy atractivas ya lo decíamos el caso de los egipcios para el cultivo y habitualmente también para la urbanización en tiempos más recientes ahora el receptor pues es la población con sus activos su medio ambiente es decir los bienes expuestos y las consecuencias pues lo que nosotros entendemos como riesgo que pueden ser daños pérdidas costos adicionales entonces aquí vemos la muerte es un daño la parte psicológica es una pérdida se pierde la estabilidad psicológica las pérdidas económicas dejamos de ganar cosas y puede haber daños ambientales que también nos generan servicios perdemos servicios ambientales ahora ahora el mismo Alberto Pinto nos plantea como estas fases para la gestión del riesgo los componentes de la gestión de riesgos de inundación donde siempre hemos dicho comenzamos con un análisis de riesgos luego una evaluación un proceso de reducción de el riesgo son así como los grandes componentes entonces el primero nos dice que debe de haber un análisis de amenazas que es el peligro entonces se debe describir cuantificar en cuanto a su intensidad y su frecuencia hemos dicho entonces vemos del lado derecho un mapa que nos muestra un área entonces ese es el área de inundación también podemos observar nosotros que tiene distintos colores que pueden ser la altura la velocidad de flujo o una combinación de ambos ahorita lo vamos a ver también entonces es importante contar para esto con evidencias también cualitativas no solo cuantitativas lo cuantitativo se puede transformar en modelos matemáticos que ahorita platicaremos de ellos entonces también es importante lo cualitativo es decir la historia de terror lo que ocurre en un evento platicábamos en el caso de Iztapalapa su sistema de alerta era muy importante comprender a las personas saber que ellos se preocupaban de las inundaciones porque asumían que las inundaciones ocurrían porque los cárcamos no eran bien operados entonces como ellos veían que el cárcamo no era bien operado no se encendía tiempo asumían que de ahí provenía la inundación por otro lado también algunos decían bueno se encharca la calle entran los autobuses los microbuses porque se inunda avenida Zaragoza por ejemplo buscan rutas alternas y en el camino cruzan zonas donde provocan oleaje y eso provoca más daños y más pérdidas para algunas personas entonces la evidencia cualitativa los registros audiovisuales rastros de crecidas rastros de los sobrevivientes las historias de terror que ellos nos puedan comentar cómo ocurre el peligro como en ocasiones por ejemplo también decían es que se inunda porque hay un un tianguis hay un mercado de esos callejeros en la parte de arriba por un mercado sobre ruedas le decimos entonces estos mercados la gente tiraba basura y cuando llovía esta basura bajaba era arrastrada porque el mercado estaba en una pendiente en una zona alta bajaba y tapaba todo el sistema de drenaje de las partes bajas ¿no? entonces a veces podríamos irnos con ideas limitadas sobre cómo es que el peligro está ocurriendo ¿no? entonces tenemos que tener esto por supuesto que las evidencias audiovisuales los rastros hasta dónde llegó el agua y todo lo que las personas afectadas nos pueden traer es muy importante otro aspecto relativamente útil el más importante de todos es la evidencia cuantitativa tener modelos hidrometeorológicos hidrológicos e hidrodinámicos análisis estadístico de la probabilidad de la recurrencia ¿qué quiere decir esto? necesitamos datos mediciones de cómo ha caído la lluvia por ejemplo registros de cómo llueve para poder tener los datos de cómo la atmósfera se comporta en cierto lugar cuánto llovió cómo llovió a qué hora llovió qué meses llovió en qué días cayó la lluvia y cuáles fueron las diferencias en el comportamiento por ejemplo lo que les acabo de decir si este mercado callejero sobre ruedas se coloca los martes es muy probable que el comportamiento de la inundación sea distinto a un sábado cuando no hay mercado entonces pudieran parecer detalles poco importantes sin embargo pueden determinarnos la temporalidad de las lluvias la peligrosidad también entonces bueno aquí está todo lo meteorológico todos los datos de cuándo llueve cuánto llueve cómo llueve en qué meses llueve con mayor intensidad y en mayor volumen lo hidrológico y lo hidrodinámico están relacionados íntimamente con la superficie terrestre es decir el agua escurre de manera distinta en pendientes altas el agua va a bajar más rápido que en zonas más planas por tanto lo hidrogeológico lo hidrológico lo hidrodinámico depende en primer lugar de la pendiente otro factor muy importante es la cobertura en primer lugar pensando en aspectos naturales tendríamos que pensar en el tipo de suelo por ejemplo la planicie tabasqueña además de ser plana tiene suelos que no permiten que el agua se infiltre y además se encuentra a nueve o diez metros sobre el nivel del mar entonces el tipo de suelo es muy importante para poder entender cómo es que el agua una parte de esta agua pudiera fluir hacia el subsuelo otro elemento que no podemos dejar de lado es la cantidad de vegetación los árboles sirven como un regulador natural los bosques las zonas verdes permiten varias cosas primero que el agua sea retenida por las hojas el follaje permite atrapar parte del agua reduce el impacto sobre el suelo y el arrastre de sedimentos que dificultan el flujo también o que pueden asolvar que pueden reducir el área disponible para que el agua fluya es decir reducen el área hidráulica por donde fluye porque la llenan de asolves entonces se tapan los ríos con estos asolves y la capacidad de salida es mayor entonces la cobertura vegetal reduce la cantidad de sólidos que son arrastrados de sedimentos también facilita parte de la infiltración le da un poco más de tiempo al agua para poder escurrir lentamente y fluir hacia el subsuelo y también bueno su follaje permite la evaporación y parte del agua ya no va a escurrir sino que se va a quedar ahí entonces aquí hay una relación muy importante la relación entre lo que llueve y lo que escurre entre el origen y el medio el origen es la lluvia por lo tanto lo meteorológico nos interesa pero también nos interesa el suelo su pendiente el tipo de material el tipo de suelo que está ocurriendo que está presente perdón en ese sitio la cobertura vegetal otro aspecto muy importante son los cambios de uso de suelo si nosotros cubrimos esa superficie con pavimento y le colocamos drenajes evidentemente esa cantidad de agua en la parte alta va a escurrir rápidamente por la calle no se va a infiltrar es decir no va a pasar hacia el subsuelo va a pasar directamente un drenaje y el drenaje va a traer el agua hacia la parte de abajo con gran rapidez y se va a juntar ahora traten ustedes de imaginar para que entendamos la importancia del tiempo de concentración imaginen ustedes un centro comercial o más bien un teatro imaginemos un teatro donde termina la función los asistentes se levantan y poco a poco lentamente van saliendo a través de las puertas de salida de desalojo de ese inmueble ahora imaginen que en vez de terminar la función y que las personas salen poco a poco suena una alarma y las personas se espantan entran en pánico y deciden salir todas juntas rápido corren todas hacia la puerta llenas de pánico lo que nos va a ocurrir es que en la puerta se van a amontonar las personas en la salida y es probable que se cause daño unas a otras al tratar de salir ahora imaginemos que esas personas en vez de ser personas son gotas de agua y que el teatro es la cuenca y que la puerta de salida es la parte baja de esa cuenca entonces si nosotros retenemos a las personas y las personas salen lentamente evidentemente la puerta va a ser suficiente para que todos pasen por ahí para que todos salgan sin causarse ningún daño en cambio en el modelo de pánico como no podemos retener a la gente y hacer que salgan poco a poco sino que todos corren a gran velocidad se concentran rápidamente en la puerta entonces van a causarse los daños así los modelos hidrológicos hidrodinámicos combinan no solamente la parte meteorológica sino que nos permiten comprender la relación que hay entre cada gotita que cae dentro de esa cuenca el tiempo el tiempo que es retenido la cantidad porque algunas gotitas se quedan ahí por más tiempo o se regresan a la atmósfera evaporadas o son absorbidas por la vegetación como parte de sus procesos normales de fotosíntesis o por otro lado en su defecto caen en pavimento no se detienen ni un segundo ni un instante sino que rápidamente escurren por el pavimento entran al drenaje bajan a gran velocidad y se amontonan a la salida causando los efectos negativos que conocemos de las inundaciones entonces yo espero que esta explicación nos ayude un poquito a entender por qué es importante el territorio y de qué está cubierto y cuál es su pendiente para poder determinar los peligros y las amenazas asociadas a las inundaciones se han hecho en cenapred esto elaborado en 2016 índices de peligro por inundación donde se combinan eventos que ya han ocurrido con características del pendiente del subsuelo y de eventos anteriores aquí tenemos por ejemplo esto elaborado con datos de con agua elaborado por cenapred y son los puntos críticos de inundación y bueno acá en este registro también proporcionado por la doctora lucia matías nos dice que hay doscientos perdón novecientos cincuenta y tres sitios identificados en veintinueve entidades federativas eso no quiere decir que las otras no tengan sino que en ese momento seguramente los datos no estaban en todas las entidades de todas las entidades federativas porque prácticamente en todas llegamos a tener problemas incluyendo la península de yucatán que tiene características muy singulares por sus ríos subterráneos ahora también proporcionado por cenapred vemos este mapa de un modelo observen lo que tenemos aquí tenemos el área en huixla chiapas para un periodo de quinientos años que fue lo que se hizo calcular cuál es la lluvia cómo cómo llovería qué cantidad y cómo caería la lluvia en una tormenta que tuviera una probabilidad de quinientos años cómo se hace eso pues tenemos que tomar todos los registros y con los registros que se tienen de lluvia proyectar porque evidentemente no tenemos quinientos años de registro y probablemente menos en chiapas los tendríamos en sitios donde o sea la mayor cantidad de registros los vamos a encontrar en zonas urbanas y no quinientos años por supuesto entonces si el servicio meteorológico tiene poco más de cien años cómo sabemos la lluvia con una probabilidad de presentarse una vez cada quinientos años pues a partir de modelos que proyectan los datos que tenemos hacia el futuro extendemos probabilísticamente esos datos y se tiene la idea de cuánto llovería entonces eso nos da lo hidrometeorológico cuánta lluvia podría caer con una probabilidad de quinientos años y después pues a partir de cierto software se calcula cómo caería el agua y cómo se iría distribuyendo cómo iría escurriendo para eso se requiere la topografía para eso es necesaria también la cobertura de qué está cubierto el territorio si está deforestado si está bien pavimentado qué cantidad de drenajes hay es decir drenajes naturales cuántas barrancas todo eso qué pendientes tienen todo eso nos ayuda a calcular cómo es que el agua podría bajar escurrir y este mapa en particular nos da un mapa de tirantes entonces esto es lo que podemos denominar la modelación de inundaciones y los tirantes vemos que en algunos sitios pueden alcanzar hasta dos metros de altura como se ve aquí este tipo de software también permite calcular la velocidad la velocidad del flujo entonces en metros sobre segundo nosotros vemos pues que hay zonas que podrían tener más de dos metros por segundo y esa es una velocidad bastante destructiva con una capacidad alta de poder destruir es decir no solamente va a inundar con esa velocidad ya podríamos hablar de estas inundaciones que bajan a gran velocidad con pendientes importantes y que pueden arrastrar pueden arrastrar el pavimento pueden arrastrar el suelo pueden arrastrar rocas pueden arrastrar vehículos pueden erosionar o socavar la parte de abajo de las cimentaciones y provocar incluso el daño por colapso de inmuebles y esto lo vemos en una combinación ya cuando combinamos altura de inundación y velocidad de inundación obtenemos la severidad la severidad es una forma de expresar la intensidad es una intensidad combinada decíamos entre velocidad y altura de flujo y aquí vemos en rojo zonas en Huixla de muy alta severidad entonces si por algún motivo ocurriera esta tormenta con una probabilidad de presentarse una vez cada 500 años es muy probable que Huixla sufriera daños muy muy graves aquí no se ve la topografía pero Huixla está es un abanico que sale de una barranca aquí vemos también como aquí está muy concentrada el agua y aquí sale y se se dispersa en un área mayor entonces es parte de estos abanicos aluviales después para analizar el riesgo tenemos que analizar la vulnerabilidad y hay que describir tener datos sobre las características que hacen susceptibles al daño a los bienes expuestos ¿no? entonces hay varias vulnerabilidades la física que tiene que ver con el tipo de construcción la calidad no es lo mismo una vivienda de cartón que pueda ser arrastrada con facilidad que una vivienda rígida con muros de concreto la economía es muy importante decir que la vulnerabilidad física se expresa es material la puedes tocar pero es el resultado de vulnerabilidades económicas las personas más pobres habitualmente son las que tienen las viviendas menos resistentes también la vulnerabilidad social asociada a las relaciones de poder a las relaciones inequitativas que hacen que unas personas tengan más habilidad para soportar la amenaza y otras menos habilidad el contar con un sistema de alerta temprana el poder comprender las lluvias el tener una memoria histórica de lo que ocurre en cierto lugar el contar con un gobierno capaz institucional la vulnerabilidad institucional un gobierno capaz de informar a tiempo un gobierno capaz de darle mantenimiento a las obras hidráulicas de generar políticas verdes que permitan la recuperación de las zonas deforestadas de vigilar el cumplimiento y ambiental la vulnerabilidad ambiental ya dijimos que en este caso al ser una amenaza socio natural la deforestación la pérdida de capital ambiental la pavimentación la reducción del agua que se infiltra al subsuelo todos esos factores pueden ser motivo de incremento de las amenazas entonces bueno es común aquí en México que se utilice el grado de vulnerabilidad Senapred social Senapred ha elaborado algunos mapeos a escala municipal donde se puede establecer el grado de vulnerabilidad ante inundaciones por municipio ahora hay que determinar el riesgo daños pérdidas costos adicionales para esto hemos dicho se utiliza el peligro con su área de afectación una representación de su intensidad como hemos visto puede ser en altura velocidad de flujo y severidad que es esta mezcla entre altura y velocidad de flujo y los bienes expuestos y qué tan vulnerables son entonces si tenemos viviendas sumamente endebles el agua fácilmente las va a destruir o viviendas de adobe si nosotros tenemos viviendas de adobe aunque resistan una inundación repentina tal vez si el lugar permanece inundado por bastante tiempo es probable que esas viviendas terminen sufriendo daño los contenidos habitualmente son los afectados se la pretende una metodología para poder identificar el daño y las funciones de vulnerabilidad de los contenidos hay una idea interesante que se llama el riesgo aceptable riesgo tolerable hay riesgo que es muy despreciable hay riesgo que es aceptado es decir las consecuencias no son graves o ocurren muy rara vez es necesario monitorear constantemente el riesgo para asegurar que se mantienen las mismas condiciones es decir sí sí se inunda pero se inunda el parque se encharcan las avenidas no afecta bienes lo suficientemente importantes ni ha provocado daños y pérdidas amplios entonces tienes el riesgo despreciable arriba del riesgo despreciable tenemos este riesgo ampliamente aceptado arriba hay un riesgo que es tolerable no es aceptable es tolerable tolerable solo si la reducción del riesgo no es factible es decir por ejemplo en Tabasco y aquí está mal esto es aquí quiero subrayar esta parte solamente si la reducción del peligro no es factible o si los beneficios no son significativamente mayores al costo de esta reducción que ocurre por ejemplo en en algunas regiones de Tabasco viven en un lugar que se inunde es una planicie de inundación sin embargo reciben beneficios beneficios de vivir ahí entonces si las pérdidas fueran mayor que los beneficios entonces pues sería inaceptable vivir en Tabasco entonces la gente lo tolera porque hay un peligro cuya reducción aquí en algunas zonas de Tabasco por ejemplo la región de Pantanos que están bañados por los ríos de Luzumacinta que es el más caudaloso de México que viene desde Guatemala entonces este río habitualmente desborda y los chontales y en estas otras regiones no recuerdo cuál es la etnia que vivía aquí desde otro lado pero en esa zona de Tabasco las etnias se habían adaptado tenían casas con unas patitas altas con un tapial en la parte de arriba su cayuco que es una especie de lancha larga y estaban acostumbrados a vivir en esas condiciones es decir el beneficio que recibían era aceptable para un peligro que no puedes reducir es decir no podemos controlar el Luzumacinta es tan caudaloso que no hay forma es más no hay donde encajonarlo donde guardar esa cantidad de agua por lo tanto el peligro no es posible reducirlo pero si nos podemos adaptar si podemos modificar ciertos comportamientos ciertas actividades productivas de modo tal que se vuelva aceptable tolerable vivir ahí con inundaciones frecuentes que provoquen daños pequeños y que nos permitan seguir viviendo la continuidad del desarrollo y de la vida ahora hay un riesgo que es inaceptable y ¿a qué se refiere que no puede ser justificado? pues no se puede justificar que se muera la gente que se enferme la gente que no tengan oportunidades de desarrollo si estamos ya en esas circunstancias pues se vuelve inaceptable totalmente ¿no? entonces esto nos sirve porque hay que evaluar el riesgo ¿ante qué tipo de riesgo estamos? ¿es algo aceptado porque es muy pequeño los daños las pérdidas es tolerable? ¿es decir se puede convivir con ese nivel de riesgo el peligro a pesar de que no se puede reducir el peligro ¿es factible convivir con ese peligro no reducible? por ejemplo en Ciudad de México tendríamos que preguntarnos el peligro sísmico no podemos hacer nada para incrementar o reducir el peligro sísmico sin embargo si podemos convivir con un suelo lacustre con ese tipo de peligro sísmico y prosperar porque los beneficios son mucho más grandes que las pérdidas entonces a eso es a lo que se refiere este esquema que a mí me parece interesante porque cuando decimos voy a evaluar el riesgo una cosa es cuantificar el riesgo y otra cosa es evaluar el riesgo y evaluar el riesgo significa determinar si el nivel de riesgo y sus consecuencias por parte de los especialistas y por parte de los sectores económicos sociales y políticos es tolerable al menos o es inaceptable y tenemos que pensar establecer metodologías que permitan a los actores determinar hasta qué grado es tolerable que tiemble en la Ciudad de México y quedarnos aquí hubo personas después de 1985 para quienes ya no fue tolerable esa situación y se fueron a vivir a otros lugares fuera de la Ciudad de México entonces una vez que hemos determinado y cuantificado el riesgo tenemos que preguntarnos si ese riesgo es o no es aceptable y hasta qué grado lo es o ya estamos en un nivel de riesgo inaceptable ahora tenemos que construir acciones para reducir el riesgo en todos los casos aunque sea pequeño o despreciable no debemos dejarlo de lado porque hay que monitorearlo al menos es decir había lugares en la Ciudad de México que no se inundaban y en otras ciudades fíjense que esto está ocurriendo en todos lados eran las antiguas ciudades pues se colocaron cerca de los ríos y pues no se inundaban después de muchos años llegaron a una situación más o menos aceptable tolerable de vez en cuando sí se salió un poco el río pero era tolerable sin embargo estas ciudades comenzaron a crecer y en los perímetros de las ciudades ya en las zonas montañosas incluso comenzó la deforestación el cambio de uso de suelo las familias pues todo mundo quiere vivir con agua potable y drenaje con calles pavimentadas y entonces los gobiernos comenzaron a meter drenaje a pavimentar calles que es lo que ocurrió que un sitio donde el peligro por inundación era despreciable hoy año tras año lluvia tras lluvia se inundan estas zonas que antes no se inundaban entonces es muy importante tomar en cuenta eso que aún siendo despreciable el peligro algo se tiene que hacer al menos monitorearlo entonces hay que evaluar las diferentes medidas instrumentos para mitigar el riesgo una vez que hay riesgo hay que hacer algo que pueden ser y ahorita vamos a ver varias alternativas algunos criterios a evaluar son el costo-beneficio y qué tan robusta qué tan fiable es la solución entonces tenemos que buscar algo que cueste poco que genere mucho beneficio y que sea sostenible y construir los escenarios de riesgo que ocurre si no hacemos nada y qué ocurre si hacemos algo tenemos que compararlo y determinar si conviene o no la acción existen varios momentos para actuar sobre el riesgo lo hemos dicho previo a la inundación qué se puede hacer antes hay que implementar medidas permanentes y temporales en algunos casos con suficiente anticipación a las inundaciones ¿no? qué quiere decir eso construir obras hidráulicas desasolvar ríos sacar con dragas el agua de ciertos lugares construir diques y bueno aquí se divide en dos grandes tipos de medidas las medidas estructurales que son obras hidráulicas particularmente presas diques bordos reservorios canales de alivio ahorita vamos a ver algunos de ellos y las medidas no estructurales ¿cuáles son las medidas no estructurales? pues pueden ser aquellas que cambien el comportamiento de las personas ¿no? leyes multas por ejemplo en tiempos del presidente Fox si no me equivoco se creó el programa ProArbol y había un área de ProArbol ProArbol era reforestar y había un área de ProArbol que eran servicios ambientales entonces las cuencas que necesitaban mantenerse bien reforestadas para no provocar inundaciones en la parte de abajo por ejemplo Huixla en esas regiones si uno mantenía sus terrenos con árboles los cuidaba el gobierno le pagaba a estas personas una cantidad de dinero para no deforestar es decir servicios ambientales ¿no? el servicio de regulación de lo que llueve y lo que escurre es un servicio importante en zonas inundables entonces a eso se refieren con incentivos entonces podemos colocar incentivos que puede ser dinero para que las personas mantengan sus terrenos con árboles ¿no? para que no deforesten capacitación simulacros alerta temprana otro tipo de acciones que van aquí ¿no? entonces ya dijimos que las medidas pueden ser estructurales como obras hidráulicas intervención física sobre las áreas expuestas a la amenaza medidas no estructurales aquellas que modifiquen los patrones de pensamiento y acción humanos es decir que la gente esté consciente y cuide las cosas para que no tiren basura o para que no se metan los microbuses y hagan olas e inunden casas esos son el tipo de medidas no estructurales y están también las medidas verdes basadas en ecosistemas que son medidas de sustentabilidad y buenas prácticas ambientales las medidas estructurales algunas de ellas son hacer presas hago una presa cuando viene la tormenta atrapo el agua acuérdense la idea de del teatro para que la gente no se amontone en la puerta los dejo salir poco a poco los retengo un poco de tiempo y luego los dejo salir poco a poco ese es el truco por lo tanto una presa lo que va a hacer es retener agua para que después la dejes salir por sus compuertas poco a poco estos reservorios pues pueden ser embalses como presas o pueden ser zonas donde se colocan diques alrededor unas bardas unos muros perimetrales para atrapar el agua y guardarla un tiempo están los bordos alrededor de los ríos para que el río voy a hacer aquí unas imaginen ustedes que no están estas estructuras este es el bordo ¿no? entonces ¿qué hace el bordo? sin bordo el agua cuando llegue aquí pues el agua cruzaría hasta acá e inunda entonces toda esta agua que sale yo no quiero que inunde sino que elevo el bordo para que esa agua quede acá adentro entonces lo que estamos haciendo es esta agua que se desbordaba la colocamos acá arriba y entonces elevo el agua para que esta agua pueda escapar por aquí ahora esto es teniendo el dique pero ¿qué ocurre si el agua llega hasta acá arriba y en ese momento se rompe el dique la inundación antes del dique era inundación que iba a llegar como por acá ahora con el dique evidentemente la probabilidad de que ocurra es menor pero si ocurriera la inundación llegaría hasta acá sería más destructiva porque tiene más tirante entonces siempre hay que considerar que cuando vamos a hacer obras hidráulicas y alterar la forma en la que se comporta la naturaleza corremos el riesgo de que de que no funcione un canal de alivio el canal de alivio es si tú tienes hagamos nuestro teatro aquí está el teatro y tú tienes esta salida pues aquí se va a amontonar todo mundo pero si colocas otra salida por acá lo que va a ocurrir es que por acá van a salir unos por acá van a salir otros entonces puedes hacer canales de alivio aquí vemos este y aquí vemos este otro eso es muy lógico ahí hay dos canales y bueno a veces el canal el original pasaba por acá y este lo construyes por acá entonces le diste un alivio esto es lo que podríamos denominar los canales de alivio también puedes hacer tanques para guardar el agua es lo mismo que un reservorio pero estos tanques están por debajo de la superficie vemos este tanque en Madrid con 136 mil metros cúbicos y tenemos este en Tokio, Japón también gigantescos tanques enormes para que cuando llueva guárdese el agua ahí y bueno ya vimos que es hasta un sitio turístico y la gente va a tomarse fotos dentro de esas obras impresionantes los espigones sirven para proteger de la erosión particularmente imagínense que aquí viene el agua viene bajando entonces esto ya no va a permitir que choque el agua y por el contrario va a hacer que aquí se empiece a acumular sedimentos aquí se va a empezar a acumular lodo y entonces bueno se le va generando una capa lateral para proteger también los podemos construir para que cuando venga la marea pues choquen contra los espigones y ya no genere tanta erosión pero sobre todo acuérdense que a lo largo de los ríos del mar la costa tiene una corriente entonces esta corriente viene por aquí y lo que va a ocurrir aquí también es que se va a empezar a va a crecer la playa aquí y esto va protegiendo poco a poco se va aguardando aquí la arenita lo importante es que de este otro lado esté protegido uno y otro lado uno tras otro hasta salir a donde ya no se erosione porque si no lo que guardas aquí se va a erosionar acá entonces bueno eso es los que llevaron conmigo geología física seguramente recordarán la erosión costera los malecones y rompeolas son muy importantes también para evitar estos golpeteos nuevamente esto protege y esto protege del mar ¿no? vamos a ver entonces ¿cuáles son las medidas no estructurales? dijimos que normas multas a quien deforeste a quien tire basura zonificación hay que definir cuáles son las zonas que tienen amenazas no mitigables cuáles son las zonas que proveen de servicios ambientales las zonas que no hay que deforestar hay que ordenar el territorio hay que tener sistemas de alerta temprana para que la gente se entere tener planes un sistema de alerta incluye protocolos y planes simulacros y capacitación en todos los sentidos ¿no? las medidas verdes la primera de ellas es por supuesto la reforestación de cuencas y cambios de uso de suelo ¿no? aquí vemos como el agua puede venir y provocar este pico pasar el agua muy alta esta es la cantidad de agua en metros cúbicos sobre segundo y este es el tiempo en cambio si esa cantidad de agua la atrapamos y la soltamos poco a poco lo que vamos a hacer es aplanar la curva acuérdense de Gatel Gatel nos decía lo que no queremos es que se llenen los hospitales entonces aquí lo que no queremos es que la puerta de salida de esta cantidad de agua se bloquee y se aplaste el agua y se generen problemas ¿no? parques inundables este ahí en Iztapalapas está construyendo uno entiendo yo la quebradora le llaman entonces son parques que les excavan en algunos casos para que si llueve metes ahí el agua y la guardas es un reservorio atrapa el agua para que no escurra las rompeolas naturales que quitan estos efectos de la erosión incluso pueden detener parte de los efectos hidráulicos los mangles son una buena solución los techos verdes permiten absorber parte del agua también enfrían las ciudades hemos dicho que las tormentas comienzan por un calentamiento de la superficie entonces la superficie terrestre se calienta esto calienta el aire el aire se aumenta la temperatura se expande sube y comienza una corriente vertical que puede terminar provocando una tormenta entonces enfriar las ciudades es una alternativa útil reforestar las ciudades enfriarlas los sistemas de cosecha de agua de lluvia en Iztapalapa también en Santa Catarina se instalaron de estos para que el agua en vez de que escurra pues se quede ahí arriba en lugares donde muchas veces las personas no tienen suficiente abasto de agua el drenaje sostenible trincheras de recolección de agua estas son interesantes porque llueve y entonces el agua cae aquí se encharca y se va al subsuelo también pavimentos que permiten que el agua en vez de que escurra se vaya al subsuelo el problema de estas se ha visto que con el tiempo los poros esta traen agujeritos con el tiempo esos poros se tapan y entonces se vuelven impermeables y ya no funcionaron dejaron de ser permeables para que el agua se vaya al subsuelo la restauración ecológica este es un tema interesante antes durante algún tiempo una de las obras hidráulicas que se podía hacer para sacar el agua rápido era rectificar meandros entonces los meandros que son estas curvas para que el agua salga más rápido de aquí dejas cortas los meandros en algunos sitios lo que están haciendo ya es al revés hay que restaurar zonas que se inundaban para que se sigan inundando o sea para que funcionen tengan esa función de planicies de inundación durante la inundación tenemos que establecer medidas temporales en el momento como evacuación y rescate albergues protección de activos monitoreo y pronóstico de lluvia sistemas de alerta también se pueden construir y esto lo hemos visto en muchos lugares diques provisionales les mostrábamos que en Iztapalapa en las puertas se planteó instalar este con puertas con puertas para que el agua no se meta entonces existen una serie de acciones pero estas acciones van a estar sincronizadas por un elemento que es el más importante de todos este si tú tienes un sistema de alerta temprana que te permite monitorear entonces vas a poder construir protocolos estos protocolos para que se reduzcan los daños y las pérdidas entonces bueno durante también hay muchas acciones que hacer y posteriormente la inundación hay que tener medidas provisionales y regulación financiera para afrontar los daños tenemos que tener instrumentos financieros Fondenfo Preden seguros hay que implementar procesos de cuantificación de daños poder saber cuántos daños cuántas pérdidas y sobre todo aprovechar estos datos porque los datos de los desastres pasados nos pueden servir para evitar desastres del futuro reubicar damnificados en caso de que el riesgo no sea mitigable pensar en estas estrategias de gestión de riesgos y con esto estaríamos dando por terminada esta sesión la voy a subir para quienes no puedan venir aquí evidentemente vemos una inundación donde el agua bajó con gran velocidad y arrastró incluso estos vehículos vamos a seguir profundizando este es un tema muy importante que no podemos dejar sin profundizar ya vimos que es el que más daños y pérdidas produce el que más eventos produce el que más muertos tal vez produce también comparado con otros eventos entonces vamos a trabajarlo con más intensidad gracias gracias gracias